A Cristiano Ronaldo, la carrera del portugués. Muy difícil llegar ese valor, se pierde. ¡Uy! Cuidado con ese gesto, Quique. Sí, no, le sobra el gesto. Tampoco nada del otro mundo, pero le sobra el lago, habrá dicho, la magia y tal. Sí, estaba haciendo que no con la mano.